El presidente de la República, Juan Manuel Santos, en su visita a la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, destacó la inversión que está realizando el Gobierno Nacional en este departamento por 4 billones de pesos en obras de infraestructura. Estamos invirtiendo una cifra también muy importante, 80 mil millones de pesos. Había un municipio que había quedado por fuera, en Norte de Santander. Le di instrucciones a la ministra que todos los municipios deben tener su partida para poder hacer las obras y hacerlas bien. El anuncio lo hizo durante el diálogo regional Departamento Norte de Santander, que se cumplió en Cúcuta. Pero esa inversión nunca se había hecho en Norte de Santander y no es que se vaya a hacer, ya se está haciendo, ya se está haciendo esa inversión que va a sumar esos 4 billones de pesos. El jefe de Estado recalcó la inversión que se está realizando en vías terciarias y manifestó que se construirán los acueductos de la ciudad de Cúcuta y de los municipios de Villa del Rosario y Los Patios, un proyecto donde se invertirán cerca de 326 mil millones de pesos. Que le va a permitir a Cúcuta tener 100% de servicio durante 24 horas. Hoy es creo que de 22 horas, lo vamos a subir a que tenga 24 horas y el 100% de cobertura. En el caso de Los Patios, también va a tener 100% de cobertura, 24 horas de servicio. Y en el caso de Villa del Rosario, que hoy solamente tiene agua 6 horas al día, va a tener 24 horas al día y un 100% de cobertura.